Hoy vamos aquí con el colega sordo Vamos a subir aquí a un cerro que hay enfrente de feria Ya vemos un telescopio incluido, o sea que cuidado Despacito, buena letra, despacito, buena letra hasta el final Porque la cuesta, tira Fuimos a acceder o a subir al punto geodésico Y vamos a intentar ver el cometa New Ways 17 de julio, comienzan las Perseidas Luna casi nueva, el 22 de la luna nueva Y tengo la larga en ese polvo No sé si aprecia ahí la cuestecita Pero la cuestecita y vamos cargados Como mula Para luego ofreceros las mejores imágenes Como veréis los frikis Pues tiene a unirse, como los planetas No es darle un botón Esto es una putada, lo que hay que cargar y hacer Para obtener una buena fotografía Fijaos la cuestecita Que puede tener, no sé Pero posiblemente casi un 20% ese Desde el nivel Que sí, que son 500 metros pero Hay que subirlos, eh De hecho se le resbalan hasta las zapatillas Cuando va ascendiendo Fijaos Darle vuelta a la cámara Y que estos 360 y fijaos Ahora os enseñaré las vistas que hay Desde arriba Que es impresionante Esta es la riqueza que tiene Extremadura Que pasa que hay que conocer los sitios Y currárselos Subir Patear Cargar Y luego Editar Y luego le pide 50 pavos A un tío por una foto Y te pone pega Pues así chicos Esto cuesta más De 50 pavos El último trámite Fijaos, fijaos Parecemos, como se llaman estos Los porteadores estos Que van a animar allá Los serpas Bien nos vendría un par de ellos Para cargar toda la materia Ya estamos casi llegando a la cima Nos queda poquito La temperatura es otra hándica Hay Unos 37 grados Y bueno Y vamos a una mina Sudando La gota gorda Fijaos como aprietan las chicharras Escucha La bajada con talento Bueno Ya hemos llegado A lo alto De la montaña Y ahora Vamos a subir A su punto geodésico Aquí derrapa Hay que mirar a ver Además donde pisas Para no doblarte un tobillo Ahí tenéis el punto geodésico Allí Por aquella parte Tenéis feria El castillo Zafra aparece aquí a la derecha Y el sitio es Espectacular Fijaos las vistas que hay de aquí Impresionante Esto merece la pena Esto merece la pena Subir Fijaos Los juguetitos 150 aumentos Juguetitos que nos traemos de la New York Quiero ver yo cuánto era el máximo Estamos vistos de pájaros Impresionante Cuidado A ver si te vas a caer Vamos a joder Ahora que hemos subido Que pasada Muy guapo Vamos a volar un poquito el drone Y Y haces fotos Adiós 1 2 1 2 2 3 2 12 10